¡Qué aburrido estoy! ¡Casi mami que no me lleva a ningún lugar! ¿Qué? ¡Estoy en la playa! ¡Estoy soñando! ¡Ay, Turquigrín! Saludos para los guantes de Candela, Miku Diamon, el canal de Joy5, también para Mía, Meli Montes, Nomererot, Maya. Saludos también para Nuni Yami, Miguel Ángel, Freddy Rosas, los juguetes increíbles, Humberto Rodríguez. Video dedicado para Nancy Aline. Muchas felicidades y también para Equipo Ibi, que está súper graduada. ¡Los queremos demasiado! ¡Besos! Es una colaboración con Caimé. ¡Hola, Morsifan! El día de hoy veremos 10 casi actividades para no aburrirse en vacaciones. La número 1, llevarnos a la playa y si no, hacernos una albercada. La número 2, podemos hacer un curso de verano haciendo muchas manualidades. Y usaremos colores, pinceles, plumones, acuarelas, lo que tú quieras y lo que tengas. La número 3 y la más efectiva, ponos a hacer ejercicio. Número 4, hay que hacer receta para comer y para beber, así como agüita en la colorina. Y ocuparemos una agüita poquita y una gota de colorante artificial. Número 5, ponos a hacer fotos Tumblr. Ya sabes que sabemos pasar y la vamos a pasar súper genial. ¡Tómame más fotos! Número 6, podemos crear una playa o un acuario en casa usando papeles, peluches, inflables, lo que tengas. Número 7, podemos crear pañales muy al gusto del pimpollo y con diferentes materiales. ¡Wow! ¡Excelente idea! Lo que necesitábamos, le voy a crear un pañal a mi hermanita Blitter porque sí que le hace falta. ¡Oh my god! ¡Qué bonita quedaste! ¡Quiero uno por favor! Número 8, si tu pimpollo está muy hiperactivo, ponlo a hacer figuras con arena. Número 9, juguemos con la mascota, pero hay que tener que... ¡No! ¡Deja mi cabello! ¡Deja mi cabello! Y si juegan con ella, tengan cuidado de que no los muerda. Número 10, mejor sal a la calle un ratito con tu peluche favorito. Y bueno, Morsifan, ahora sí me despido, esperando que te hayan cantado las fiestas y actividades para tus pimpollos en vacaciones. ¡Besos!